Y ya está. Y ya está. ¿Qué es eso? Bueno... No quiero decirte, pero en un rato me gusta mucho verte en serio y así te animo a estar. ¿En serio? Tiene un toque, ¿no? ¿Estás bien con lo de antes? Pues chapavallos No sé por dónde, pero he escuchado a caballos Oye, ¿pókel? Vale, vamos a subir y jugamos una mano Pienso que a caballos Cuidado ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¿Es necesario que te lo diga o la Samantha de golpes que te dio el otro día no te sirve? ¡Gracias! ¿Qué inventabas con el lazo? ¿Te crees que no lo he visto? No te asustes si va a pasar lo que va a pasar, ¿vale? Es normal ¿Entonces bajo el arma? ¡Sí! Bueno... ¡Me equivoqué! ¡Durfe! Hasta veniéndome delante, es que vaya tela ¡Ya! No puedes ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, voy a alejar mi sombrero de ti, a dejar la basura. Hija de tu madre. Yo te explico que cada que me haces esto tengo que recoger el lazo de nuevo. Por eso me demoro, por eso me demoro. Pero, pero, señor, ¿y este qué? Pero, pero, pero... Espérate, espérate, que es que este está metiéndose en un menú debe. Déjalo, pulo. Escúchame. Escúchame. Te estoy escuchando a alguien. ¿Qué? ¿No? Las patadas sobran acá. Húayes. 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 No puedes esconderte en cada maldito rincón rata, ese va a ser tu nuevo apodo rata. No puedes esconderte en cada maldito 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 rata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que somos primos, ¿no? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!